Música Estamos presentando la colección 2013 Exactamente, la colección primavera-verano Tenemos más de 10 líneas, hay muchísimo color Hay colores fuertes como el agua, como los naranjas También la línea de los corales En cuanto a las carteras, tenemos tamaños de los shopping bags Bolsos de manos, bandoleras En cuanto a los tacos, se viene muy alto, mucha plataforma Por suerte, así como se viene la plataforma y el taco alto También tenemos como para todo el día, el taco medio, súper originales Sí, bueno, la balerina, la chatita Lo mismo que tenemos nuestra línea glam, que es la línea de noche Y ahí tenemos muchísimo brillo y mucho, mucho taco ¿Y hoy qué nos llevamos? Estoy con una chatita con unas carteras bordadas que me encantaron Algo bien cómodo para todo el día Bien cómodo, bien cómodo Más bien bajito para la comodidad Fue una colección bellísima han traído Los colores están uno más lindo que el otro Así que no sé, estamos viendo a ver qué elegimos La tarjeta va a sufrir esta noche Ya sufrió la mía ¿Dio mucho? Porque yo ya me decidí Ya está Lo mío está guardado ahí atrás Para que nadie te lo robe Han ganas de tener un par de cada color De cada color y acompañarlo con una cartera de cada color también Medio complicado, ¿no? Pobre tarjeta Pero la tarjeta está en rojo vivo ¿Te llevas una cartera? Sí, ya, hoy se la llevo y además la comparto, ese es el problema Me la saca, me la saca mi hija Eso es grave, es grave Compramos un saco alto porque tiene muchas plataformas Y ahora está mucha la plataforma Está buena para el gym, para toda la plataforma bajita ¿Cómodo y a la moda? Muy cómoda Cartera verde de vidriera muy linda Con todos los colores Con todos los colores Y con un zapato haciendo juego Con tarjeta Pobre papá Pobre papá, me ha dado un saludo papá Un besito Hemos notado mucho cambio en la rosarina Está muy jugada Y ya no tiene tanto el conflicto de que me combine la cartera con el zapato Así que se están poniendo todos Así que invitamos a todas para que se den una vueltita Y que chusmeen la nueva colección Exactamente, las esperamos acá por el local ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!